Música Señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a dirigirnos unas palabras. El aplauso para él. Muy buenas noches a todos, a los héroes de Chavín de Huántar en primer lugar. Y a todos los distinguidos invitados que se encuentran aquí en la mesa, el almirante Jean Pietri, siempre tan querido, el cardenal primado del Perú, buen amigo y también muy querido, Coco Nieto, mi flamante ministro de Defensa, Raúl, el organizador de esta universidad y de todo lo que ocurre aquí, Ramiro, ex colega y el general Williams, felicitaciones. Y a todos ustedes lo mismo. Nosotros tenemos que apoyar un Estado bien organizado, con seguridad y fuerzas armadas que sean respetadas, remuneradas y no enjuiciadas permanentemente. Vivir en democracia tiene un objetivo y es prosperar y vivir en un país de respeto. Y eso es lo que estamos buscando. Y ustedes, con sus colegas, se han sacrificado y respetamos eso y los vamos a seguir apoyando, de todas maneras. Al mismo tiempo, tenemos que construir un país moderno y más civilizado. En este gobierno tenemos que retomar el timón para conducir el país hacia un futuro que sea visible, que no sea un mero sueño, que sea una realidad. Y a veces se dice que hay que ser más fuerte y más decisivo. Pero también hay que pensar que no se llega de un solo golpe a un knockout, como si fuera un match de box. Aquí tiene que haber un proceso. Y este proceso, nosotros respetamos la Constitución y vamos por el camino de un proceso democráticamente respetado y constituido. Lo de la Embajada del Japón fue el último episodio de años de terrorismo que se vivieron en el Perú desde los años 60, se incrementaron en los años 70 y detonaron en público el 28 de julio de 1980, cuando había gatos colgados de los postes de la plaza de armas y nos cortaron la luz. Y decidí, sin más ni menos, vamos a poner una planta eléctrica aquí en Lima para que no nos corten más la luz. Y se hizo en 90 días, la teníamos funcionando. Hoy, estamos sumidos en procedimientos, burocracia interminable. Y eso está parando el país. Hay muchos que quieren hacer más cosas y se desalientan. Eso es algo que queremos cambiar. Porque eso es un caldo de cultivo para la protesta, el bloqueo, las huelgas innecesarias, los insultos, las piedras. Necesitamos un país dialogante. Dialogar no quiere decir ceder en todo. Conversar no es pactar, como dijo un famoso político peruano. Pero sí tenemos que tener la voluntad de conversar y de buscar soluciones que conduzcan el Perú a la prosperidad. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado un rato. Como ustedes saben, tengo algo que hacer. Y me di un saltito en medio del tráfico para estar con ustedes esta noche y poder saludar a tan distinguidos amigos como los que están aquí en la mesa. Me va a acompañar en mi salida el ministro de Defensa, porque tenemos otra reunión. Pero sobre todo, a todos los que están aquí uniformados y los que estuvieron uniformados. Mi saludo fraterno y patriótico y muchas gracias por su trabajo. Agradezco las palabras del señor presidente de la República.